Bien, muchas gracias al equipo de producción que nos permite llegar a ustedes cada día a través de este programa. Miren, el fin de semana estuvimos viendo las exequias fúnebres del ex senador por el Distrito Nacional Reinaldo Pared Pérez, miembro del Partido de la Liberación Dominicana y secretario general por casi 20 años en su organización. Un político de renombre, un profesor universitario. Y lo que pasó con Reinaldo, sobre todo el tema de la filtración de su fotografía después de haberse hecho un disparo, teóricamente, ¿verdad?, se hizo un disparo y se suicidó. Ha generado una serie de quejas de la gente con relación a publicar fotos. Han pedido que se investigue quién la filtró y que se le apliquen las sanciones pertinentes a esa persona. Pero eso no es lo que quiero comentar. Por donde me quiero ir es por el hecho de que lo que ha pasado este fin de semana con Reinaldo Pared nos indica a nosotros que la actividad política provoca animadversión, provoca cariño, consigue seguidores, gente que creen a fe ciega contigo, pero también provoca odios y malquerencias. Hemos visto a alguna gente, sobre todo el abogado Tomás Castro, mi amigo Tomás Castro, que es una ametralladora, que a veces habla sin mucho fundamento, pero bueno, él ha hecho un nicho dentro de la comunicación de esa actividad de ser hiperbólico en las cosas y crear una situación de esas primicias, ¿no?, que es lo que le gusta a mucha gente. Pues mi amigo Tomás Castro ha dicho barbaridades de Reinaldo, de Reinaldo Pared. Y yo pienso que sea quien sea, sea un abogado, un amigo como lo es Tomás, sea quien fuere, criticar, decir que una persona que está muerta, criticarla y decir muchísimas cosas en su contra, es un acto de cobardía. ¿Saben por qué? No porque la persona se lo merezca o no. A mí eso no me importa. A mí eso no me importa, que se lo merezca o no se lo merezca. Yo no soy censor de nadie. Yo no soy juez de nadie para decir que A es malo o que B es bueno. El tema aquí no es ese. El tema aquí es que contra quien tú estás hablando, a quien tú estás acusando de maldades y de malas acciones, no está vivo para defenderse. Por eso es un acto de cobardía. Así como cuando un abusador, un abusivo, te amarra las manos, por ejemplo, los policías hacen mucho eso, que te amarran las manos, te ponen un esposo y después te dan una galleta. Eso es el acto de cobardía más extremo. Lo mismo que ponerse a hablar en contra de alguien que ya falleció. No porque no se lo merezca. Vuelvo y lo repito. A mí eso no me importa porque yo no soy censor de nadie. Pero es un acto de cobardía porque ya ese no se puede defender. ¿Por qué no se lo dijiste cuando estaba vivo? Para que él te devolviera. O sea, quizás te sacara los trapitos al sol y dijera lo malo que tú eres también. No me estoy refiriendo a Tomás. Estoy hablando en términos generales en este momento. Entonces, en definitiva, yo lo que pienso es que esa actitud es una actitud cobarde. De todos los que han hablado mal de Reinaldo, es una actitud cobarde. Porque él no se puede defender ya y quizás sus familiares más allegados no tengan los argumentos necesarios para enfrentar a quienes están hablando. Por eso, no hable mal de una persona fallecida. Hábralo cuando esté en vida para que se pueda defender. Miren, por otro lado, después del tema del levantamiento del toque de queda, de los estados de emergencia, hemos visto que ha habido un repunte del COVID-19. Ya se ha hablado de una cuarta ola del COVID-19. Y yo le tengo una información que me preocupa. En CEDIMAT, al día de hoy, en CEDIMAT, el 79% de las camas COVID están ocupadas. 79. Y eso tiene que llamar a la atención. Pero oiga este otro número. En UCI hay en CEDIMAT. Estoy poniendo a CEDIMAT porque es un centro grande de la capital que tiene unas, como todos los centros grandes de importancia, tiene una zona dedicada solo a COVID. En esa parte dedicada solo a COVID, el 79% de las camas COVID están ocupadas. Y el 100% de la unidad de cuidados intensivos para COVID está ocupado. El 100. Es decir que ya CEDIMAT no tiene capacidad para otro paciente UCI. relacionado o relativo al COVID. Y eso tiene que llamar a preocupación y eso tiene que llamar a reflexión a la mayoría de la gente. A la mayoría de la gente. No se vacune si usted no quiere. Pero tiene que continuar llevando las normas de higiene y las normas de distanciamiento social. Porque esa es la única manera en que se puede evitar el COVID. Porque ni siquiera la vacuna lo evita definitivamente. Pero si usted está vacunado, hay como una distensión mayor en el sentido de que, bueno, tiene la vacuna. Y hay menos posibilidades también, se reducen. Pero, 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 como hay un tema de que no te pueden obligar, yo estoy de acuerdo con que no te deben de obligar, pero use su macarilla, distanciamiento social, lávese la mano, trate de cuidarse. Entonces, en definitiva, nosotros tenemos aquí un problema que no le estamos dando importancia. La gente cree, y eso se ve en el país entero. La gente cree que ya no hay COVID. La forma como se maneja en estos días, producto de que no hay toque de queda, es como si no hay COVID. La gente anda sin mascarilla, para arriba y para abajo. Esta información tiene que llamarnos a reflexión. Tienes que llamarnos a cuidado, porque, en definitiva, el COVID no ha pasado. El COVID no se ha ido, sino todo lo contrario. Estás repuntando. Y decir que Sedimá tiene un 79% de camas ingresadas, camas COVID ingresadas, y un 100% de su disponibilidad de UCI, de unidad de cuidados intensivos, con COVID, llama a reflexión y llama a preocupación. Así, señores, que a cuidarse con el COVID, porque nos ha rebasado. Y finalmente, finalmente, yo quiero volver a Haití. Yo quiero volver al tema de Haití. Porque hay unos legisladores, hay unos legisladores que pidieron preservar la soberanía dominicana, producto de la crisis haitiana. Yo no creo que la soberanía nacional esté en dificultad. No creo que haya posibilidad en este momento. Así como se ve lo que está pasando. Quizás yo estoy equivocado, o me faltan datos, o me falta información de por qué estos legisladores piden preservar soberanía. ¿Cómo se vulneraría la soberanía nacional? Bueno, si nosotros permitiéramos que una potencia extranjera o que un externo al área de dirección y gobierno de la república venga a disponer de cosas que no le corresponderían. Quizás. El hecho de que vengan de allá para acá un grupo de haitianos que pudiera poner en crisis, eso no pone en crisis la gobernabilidad nacional ni la soberanía. Lo que hay es que tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado. Por eso yo decía la República Dominicana independientemente de lo que sea no puede cerrar a trocha y mocha la frontera. ¿Por qué? Porque en definitiva tenemos que dejar un corredor para que las cosas fluyan. Está bien de que no fluyan como fluían antes cuando la situación de Haití era más o menos de equilibrio. Más o menos. Pero sí hay que dejar un corredor abierto. Además, recuérdense, que independientemente de la crisis, la gente en Haití come, la gente en Haití se baña, la gente en Haití hace una vida normal en cierto modo, con las dificultades, pero hace una vida donde hay consumo. Y el empresario dominicano anda detrás de cubrir ese consumo. hay que equilibrar hay que equilibrar las cosas. Porque en definitiva nosotros lo que no podemos caer es en aceptar imposiciones de ninguna nación. Si lo dicen por eso estos legisladores, yo estoy totalmente de acuerdo. Mira que vamos a dejar entrar 500 mil refugiados haitianos. El problema de Haití no es la gente de Haití, no es la gente que quiera irse de Haití por la problemática, por el problema. El problema de Haití es interno. Hay que buscarlo allá adentro. El hecho de que nosotros nos quedemos acá a la orilla del río Masacre, pero del lado dominicano, con medio millón de haitianos refugiados, no va a cambiar el problema de Haití. No lo va a cambiar. El problema de Haití es interno y la comunidad internacional que vive afanando, que vive jodiendo con eso, sobre todo a nosotros, debe de asumir su liderazgo en este momento y tratar de buscarle una solución a la crisis haitiana, sea la que sea, que esa nación pueda desarrollarse y echar para adelante y tener futuro en poco tiempo. Pero no sobre la base de que la República Dominicana acepte. Si los legisladores lo dicen por eso, yo estoy totalmente de acuerdo. Y soy el primero que voy a salir a la calle a protestar si el gobierno dominicano permitiera que Canadá, Estados Unidos, Francia o cualquier otra nación le imponga una solución que implique ceder nuestra soberanía nacional o que implique ceder una parte del territorio para refugiados o para cualquier otro desaguisado que quieran hacer. Ahí estamos totalmente de acuerdo. No es necesario. Donde hay que meterse a donde está la crisis y la fiebre no está en la sábana. Nosotros tenemos un millón y pico aquí pacíficamente y ha cambiado el problema y sigue siendo igual o quizás peor. Entonces, no hay manera de que uno acepte ninguna solución que conlleve esa cuestión. Bueno, comencemos.